Hola, bienvenidos a una nueva edición de Deportes CETIS. Mi nombre es Manuel Cepeda. ¿Cómo estás, Felipe? Salazar. Muy bien, muy bien, Manuel. Aquí con una gran invitada el día de hoy. ¿De quién se trata? Es seguramente una estrella deportiva y que estudia en la institución. Pues aquí tenemos a Marta Sandoval. Marta Rocío Sandoval Ayala. Ella practica la natación desde los ocho años y Aguas Abiertas comenzó a los 14 años. Estudia Ingeniería Industrial en CETIS Universidad Campus Mexicana. Desde el 2011 al 2017 es multimedallista en Olimpiadas Nacionales. Máxima medallista por Baja California en los nacionales juveniles de 2016 y 2017. Medalla de plata y de bronce en el Campeonato Centroamericano y del Caribe en Tobago 2017. Medalla de plata en Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia. En el 2019 en Lima, Perú, logró el octavo lugar en Juegos Panamericanos. El lugar 14 en el 2019 en el Campeonato Mundial de Deportes de Playa, ahí mismo en Qatar. Y pues ha participado varias veces en FINA, ¿no? La Federación Internacional de Natación, como por ejemplo en 2017 en Budapest, Hungría, y en 2019 en Guangzhou, Corea del Sur. Y pues, bienvenida, Marta. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Perfecto, Marta. Pues vamos a arrancar con esta breve plática y bienvenida nuevamente. Cuéntanos, primeramente, algo muy básico. ¿Cómo ha sido tu participación o tu preparación en estos últimos meses y las medidas de salud que has tenido que tomar ante la contingencia? Desde que empezó el año pasado, en marzo, dejé de nadar completamente. No duré como un mes y medio sin tocar el agua. Y cuando ya vimos que esto iba para largo, mis papás nos compraron una alberca como de cinco metros. Y ahí estuvimos nadando tres meses, más o menos, con pura liga y en el mismo lugar. Y en agosto, más o menos del 2020, abrieron la ciudad deportiva para atletas priorizados. Y pues sí, o sea, nos hemos estado cuidando mucho pues toda la familia. No, pues solo salimos pues a lo necesario al mandado y a veces ni tanto porque pues lo pedimos a domicilio, ¿no? Para no tener tanto riesgo. Vayamos a cosas un poquito más alegres, ¿no? ¿Cuáles son los logros deportivos que recuerdas de los que te sientas más orgullosa? La verdad, de todos me he sentido muy orgullosa. Pero los que más así recuerdo, pues fue mi primera medalla de oro en la Olimpiada Nacional. Fue cuando tenía 12 años y fue en un relevo. Pues yo creo que fue como que pues de los más significativos porque pues fue la primera medalla que había ganado por Baja California. También ir a participar en un Mundial Union fue en el 2015 en Singapur. También fue pues mi primera competencia internacional grande, que se puede decir. Y pues como que esa fue la que me abrió los ojos pues a todo el panorama pues de la natación mundial. Y pues que en México en realidad pues somos pues una parte muy muy chiquita, ¿no? Y que tenemos que trabajar mucho para pues estar en la élite de la natación. También pues la medalla de plata que gané en los Juegos Centroamericanos. Yo creo que ganar una medalla por México pues ha sido de las satisfacciones pues más grandes que he tenido. Y me he sentido muy orgullosa de pues de todo el apoyo que me dieron desde que pues he empezado a nadar. Háblanos ahora un poquito, Marta, del tiempo libre. ¿Qué es lo que más normalmente realizas o que te gusta hacer? No sé, a lo mejor te gusta algún videojuego o alguna cuestión especial. Cuéntanos un poco. En tiempos anteriores me gustaba mucho ir al cine. Iba mucho al cine con mi novio. Pues casi todos los fines de semana nos las pasábamos ahí. Y también me gustaba mucho salir a comer con mis amigos. Y ya más de un año que no los veo, ¿no? Pero ahorita lo que pues lo que hago más que nada pues es ver series, ver películas aquí en mi casa. Y a veces una que otra vez leer libros. Antes me la pasaba mucho leyendo libros en este. Ya lo he dejado poquito a poquito, pero pues aún así disfruto mucho de vez en cuando poder leer un libro. Eso es lo que te gusta hacer cuando tienes tiempo libre en casa, ¿no? Pero por ejemplo cuando estás en competencia, cuando estás fuera de la ciudad, no sé. Ya sé que tienes mucho menos tiempo libre, ¿no? Pero de seguro alguna horita que tengas, no sé, para visitar la ciudad. O a lo mejor te quedas concentrada o a lo mejor haciendo tareas, no lo sé. Cuando voy a competencias, la mayoría de las veces me la paso entrenando. Ya una vez sí a lo mejor y salimos a comer y todo, pero antes de la competencia sí es como que muy concentrado, ¿no? A entrenar, descansar y todo. Pero lo que sí me gusta mucho es que ya cuando se termina la competencia, pues que a veces tenemos un día, mediodía, dos días. Entonces, pues sí es como que, ¿no? Pues agarrar las cosas y a irnos a conocer, ¿no? Las ciudades. Y no, sí, o sea, a mí me gusta mucho ir a conocer y pues yo sé mucho de que si vamos a ir a una ciudad, vamos a conocer, pero a pie. O sea, vamos caminando y pues yo disfruto estar ahí caminando. Yo me acuerdo que fuimos a Budapest y fui con mi hermana y de, y otra, otra amiga y de que no, ya, ya muy cansados, ¿no? Ya hay que pararnos y yo de que no, no, camínenle más rápido, no vamos a alcanzar a ver todo. Y, o sea, y siempre así, yo, a mí me gusta mucho ir a conocer las ciudades y pues andar ahí a pie caminando, viendo pues todo. ¿Cuál ha sido el lugar más bonito al que has ido a competir y por qué se te hace el más bonito? Todos los lugares que he ido pues me han gustado, todos están pues muy bonitos. De los que más me ha gustado es Budapest. A ese lugar ya he ido dos veces, me ha tocado conocerlo dos veces y pues me ha gustado mucho por las, las estructuras, ¿no? Que tienen como que muy diferentes a, pues aquí a México y, y pues, o sea, tienen como que mucha historia a esa ciudad. Entonces, pues es así, me ha gustado también en el 2019 cuando fui a Qatar. Es, es otra ciudad pues de las que también me, me ha gustado mucho. Pues está, está como que muy, o sea, es, es mucho calor. Pero hay muchos edificios, está muy desarrollado. Entonces, pues ver como que también esa parte y pues otra cultura completamente, ¿no? En Qatar, pues es como que de lo que más me ha gustado. Y además de que pues a todos los lugares que voy pues tienen playa, básicamente. Y yo soy pues fan de estar en el mar, en la playa. Entonces, pues por eso también me gustan como que mucho los lugares a los que viajo por Aguas Abiertas. Muchos estudiantes, o una buena cantidad, se ha preguntado a veces cómo, cómo salir adelante cuando eres deportista, cuando eres estudiante. Hemos visto tu, tu camino y ha sido muy, muy ejemplar. ¿Cómo, cómo, cómo haces para mantener ese, ese buen promedio en la escuela y esos buenos resultados también en las competencias? Creo que pues es, es con eso, ¿no? La disciplina que he desarrollado en la, en la natación, pues para lograr todos mis metas. También me han ayudado en la escuela, pues a medir mis tiempos, a saber que si quiero lograr algo, pues tengo que hacer los esfuerzos necesarios para, para hacerlo. No, no va a salir solo, no va a salir solo. No va a salir solo. Entonces, pues, pues yo creo que, que básicamente pues ha sido la disciplina y responsabilidad y tomar mis tiempos. Pues a, a lo que es, ¿no? No estar, pues muchas de las veces he, he dejado como que salidas. o pues ir a fiestas porque no hay tiempo entre la escuela y entrenar como que se me va todo el día pero yo creo que vale la pena por todos los resultados que logramos Tienes un gran ejemplo en tu hermana mayor que es Cris Belén y eres ejemplo tú también para Irene, tu hermana menor son unas chicas muy centradas que tienen mucho apoyo de sus padres, siempre están ahí para ustedes y en ese sentido ¿tú cómo te ves en 5 años? Pues en 5 años yo la verdad ya no me veo nadando pero como hobby no tanto una carrera deportiva me veo ya trabajando en una industria a mi me gusta la verdad la parte de calidad entonces pues ahí espero estar y pues también ya pues formando una familia ya propia Antes de pasar a la tradicional galería Marta ¿a quién dedicarías tus próximos logros deportivos que están por llegar? porque tenemos la confianza en que así será ¿con quién compartirías esos esos lucros? Pues con mi familia primero que nada pues siempre me han estado apoyando también todo pues todo mi equipo pues mi entrenador nutriólogo todas las personas que me han apoyado en sí o sea ya sea también al CETIS pues a los fisioterapeutas que me han apoyado y pues también a mi novio que pues aquí siempre me la paso de competencia y nunca ando con él entonces pues también a él que ahí me sufre muy bien di el nombre di el nombre ya lo saludos nosotros a mi novio Leo Bejarano que también está estudiando ahí en el saludos Leo Bejarano privilegiado pues bueno como dice el buen Manuel Marta te vamos a poner unas fotografías estas son es tuyas imágenes tuyas nada más nos vas a decir qué es lo que piensas al respecto no lo que se te venga a la mente ya sea una palabra una frase un sentimiento ok comenzamos felicidad y nervios más que nada o sea felicidad porque me acuerdo que los que me pusieron la mano eran mexicanos entonces estábamos en Portugal y había mexicanos entonces como que sentimos el apoyo de México más que nada qué es lo que estabas ahí compitiendo estábamos en una copa del mundo por eso traía ese traje en Portugal estaba muy frío ¿cuál es la temperatura más fría que has soportado? entre 18 y 19 entre Portugal y pues en Panamericanos también más o menos estaba a esa temperatura en Perú bien siguiente pues ahí orgullo de poder hablar por todos los atletas de CETIS y que me dieran la oportunidad de dar unas palabras pues con mi hermana y un compañero que fuimos a Guadalajara a concentrarnos y pues a disfrutar de ahí de una laguna en Nayarit también felicidad y pues sentirme en familia viajando siempre hemos viajado pues somos las tres hermanas y pues la verdad felicidad y me da mucho gusto saber que pues las tres hemos estado viajando juntas hace sentir como que en familia estar con ellas no recuerdo las últimas veces en las que estuvieron compitiendo por CETIS las tres y creo que esa fue la última vez pues ahí de todos los esfuerzos que había hecho y pues los frutos que rindieron esos esfuerzos como cuántas medallas tienes ahí en el museo de tu casa estimada Marta ay no la verdad no sé porque es de las tres juntas me acuerdo que cuando recién empezó la pandemia creo que fue más o menos mi mamá nos puso a limpiar todas las medallas la verdad ni las contamos aquí estaba mi novia también ayudando a limpiar no hombre tardamos tres horas limpiando todas las medallas de las tres wow yo creo que este que si llenas una alberca hablando de eso no son puras medallas de ustedes tres ahí pues somos varias deportistas de CETIS que estábamos en un evento en primer plano Alma Puyorena y Lilian Borja en el atletismo así es orgullo CETIS pues éramos todo el equipo que fuimos de CETIS y pues también orgullo y representación ¿no? y ahí está Leo ahí está vino ahí al lado de mí nuevamente saludos a Leo ahí la verdad se me viene a la mente como que de donde nadamos más que nada en la laguna que nadamos estaba cochina estaba muy sucia pero pues también pues felicidad y pues el equipo ¿no? con las que con las que nadó y por último también ¿no? felicidad siento que ya la dije mucho pero la verdad me siento muy feliz de todos los logros y pues de las fotos que me han puesto y pues de que mi familia pues me ha estado apoyando y como ven pues siempre siempre ahí estamos en los eventos y siempre me me están apoyando pues es lo importante que la palabra felicidad sea tu pues la favorita ¿no? que bueno todo lo que representan las fotos pues sí felicidad perfecto pues antes de despedir esta plática algo que quieras agregar algún mensaje nomás decirles pues muchas gracias por por esta entrevista por darme el espacio y pues dar las gracias ¿no? a todas las personas que me han estado apoyando tanto pues a CETIS que siempre me ha me ha apoyado cuando me voy de competencias los maestros y pues la dirección de ingeniería también y y pues a a mi entrenadora a mi familia y pues a mi novio este Marta respecto a a tu carrera de ingeniería ¿en qué semestre vas? ¿cuánto te falta? ¿y qué promedio tienes? presúmelo por favor ya este es mi último semestre ya estoy tomando mis últimas dos materias ya casi y pues mi promedio es de noventa y nueve nada más no puedo con eso no puedo con eso noventa y nueve nada más así es de ingeniería industrial además sí muy bien excelente qué orgullo de verdad Marta y bueno te deseamos mucho éxito gracias por por tu tiempo y esperamos muy pronto tener eh noticias todavía más agradables en torno a los planes que tienes en lo deportivo y en lo académico y también en lo laboral y muchas gracias nuevamente y nos vemos pronto a mi semana Marta gracias a ustedes Felipe pásala bien igualmente Manuel y muchísimas gracias Marta siempre es un gusto saber de ti y que nos compartas un poquito de lo que estás haciendo en este momento gracias y saludos a Erick Autero que también es parte de la producción eso fue Deporte CETIS juntos adelante gozo ¡Gracias!